Se ha decidido prorrogar una semana, se establece como fin del segundo cuatrimestre el 30 de noviembre, es decir, una semana más de dictado para los docentes que lo requieran para completar con los objetivos de sus asignaturas. Y con respecto a los turnos de los llamados de exámenes de noviembre y diciembre, quedan tal cual estaban establecidos, ya que no hay muchas posibilidades de modificarlos teniendo en cuenta las fechas, las fiestas y todo lo demás. Eso es lo que decidió el Consejo Directivo después de que se despidió al Consejo Superior con la resolución al respecto. Más allá de estas modificaciones, ¿no hubo cambios en las regularidades o condicionalidades de los estudiantes al no tener un mes de clases? Eso se había decidido anteriormente, hubo una prórroga en las condicionalidades hasta el llamado de octubre, que se estableció como general, como para facilitar que los estudiantes puedan cumplir con el requisito y poder cursar las asignaturas. Respecto a las cátedras que empezaron normalmente las clases, no ha habido grandes modificaciones en cuanto al dictado de las asignaturas. Para aquellas cátedras que de alguna manera estuvieron adheridas al paro, se estableció como fecha final de cierre del cuatrimestre, 7 de diciembre. Por otro lado, la fecha de examen que estaba prevista durante el periodo de toma de la universidad, se trasladó la semana siguiente y se modificó, se agregó un cuarto llamado en diciembre, que va a ser un único día el 27 de diciembre, y se modificó la tercera fecha del turno de diciembre, se modificaron los días, el llamado, el tercer llamado. Eso han sido básicamente los cambios que se han hecho, no hay mayores cambios que eso. De alguna manera también aquellas asignaturas que pretendan adelantar contenidos para no terminar tan tarde el dictado de la asignatura, lo pueden hacer, pero por supuesto con las condiciones que no interfieran en el cronograma de actividades de otras asignaturas. Básicamente, digamos, sigue la línea de tratamiento que han tenido las otras facultades, se considera el plazo prorrogado hasta el 7 de diciembre. En nuestro caso, únicamente a los efectos de que algún profesor que desea hacerlo y que tenga la necesidad de hacerlo, pueda considerar ese plazo para lo que se denomina la carga de regularidad. Sabemos que hay distintas características en el cursado de las asignaturas, y en ese sentido, si alguien necesita contar con ese plazo, ese plazo estaría vigente. Reitero, carga de regularidades, que es un trámite que generalmente se hace sobre el mes de noviembre. Para el caso del examen del llamado de octubre, se transforma en un llamado regular, y nosotros hemos decidido mantener las condiciones originarias de los llamados de diciembre. Así que esas son las modificaciones en el marco de la Facultad de Humanas, que, como vimos hoy, siguen más o menos la línea de lo decidido en el resto de las facultades.